¡Gracias! A mí me da la impresión de que al gran público no le interesa el tema. Pero a mí sí. Entonces sí hay algo que yo he decidido hace un tiempo. ¿Por qué los guaranís? Es una buena pregunta. Hasta ahora me pregunto ¿qué se me ha perdido ahí? Porque pucha que ha sido difícil. He dejado mi alma en el Chaco. Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Yo cuando vuelvo a Bolivia en el 2006, quizás en un intento desesperado de reencontrar mis raíces, empiezo a viajar y bueno, quedo enamorado del Chaco, de la gente, de las culturas. Además que es un espacio poco conocido, entonces poco manoseado y entonces puedo de alguna manera reinventar el lugar sin mucho problema. Entonces esa es una de las cosas que me atrae. Y una vez que me metí, hice muchos amigos y bueno, te empiezas a enganchar con el tema. Me dio una apendicitis, casi me muero y bueno, yo creo que se fue mi bautizo. Es verdad, es verdad el tema del apendicitis. Y también dejaste el auto. Varios. Bueno, seguir. ¿Por qué a la clase media crees que no le interesa el tema guaraní? Porque no van al cine a ver la película, van a ver el producto empaquetado, chatarra de Hollywood. Y bueno, eso no es una cosa que me toca. A mí lo que me toca es hacer cine y generar una corriente, generar un pensamiento, generar una obra. Eso es lo que a mí me toca. El momento de sacar la película, me toca luchar para que la gente la vea y hasta ahí llego, ¿no? Pero sí creo que tenemos un... estamos en un momento delicado. Creo que Bolivia es un país que ha entrado o está entrando tarde a la modernidad. Pero la ventaja de esto es que podemos entrar en nuestros propios términos. Y podemos conservar muchas cosas que muchos países han entrado y la globalización ha sido devastadora. Entonces, eso a mí me interesa mucho de Bolivia. Y me parece que por eso esta película es importante. En el umbral de esa modernidad, que podamos mirar lo que tenemos. Yo he querido ver al indio, siempre se lo ve como pobre, o sea, como objeto de algo, ¿me entiendes? Y yo me quedo enamorado de la filosofía, sobre todo de la palabra. O sea, me parece que yo quería... a mí me parece un mundo profundo, poético, bello. Y eso es lo que yo quería mostrar en mi película. Manuel, un poco sobre la película de Juan Carlos. Pues a mí, voy a parecer ahí un fan. Me gusta mucho, ya dije que me gustaba más Zona Sur, quizá porque tenía una experiencia más directa o medio compartida. Es una buena pregunta de por qué no hay interés, digamos, en ciertos sectores, digamos, clases medias, de ver la película, ¿no? Y yo creo que ahí podemos ver uno de los desafíos fundamentales, ¿no? Porque, como comentábamos al principio, hay sin duda alguna una mejora de las condiciones materiales de vida y clases emergentes, ¿no? O clases ascendentes. El tema está en que a pesar del vigor cultural del país, que sobre eso pivota buena parte de esta transformación, también, digamos, son criterios exclusivos de mercado y de consumo los que están definiendo esas nuevas clases. Entonces, lo peligroso ahí, digamos, es descuidar una serie de aspectos que potenciaron toda la transformación, todo este rollo cultural, político y no sé qué, y que quedemos más o menos tragados en el mercado. Porque hay un interés político muy grande, ya sea para apoyar o estar en contra del proceso, pero no hay, no veo yo, esa pasión respecto a la cultura, ¿no? Entonces, es una cosa problemática. No la veo de parte del Estado, porque no me parece que tenga, digamos, una claridad de las políticas culturales, y no la veo tampoco de parte de buena parte de la ciudadanía. Julieta Paredes se quejaba hace tiempo en un artículo que dónde estaba la música de la revolución, que era muy extraño que con un proceso tan complejo y tan rico no salgan nuevas canciones. Ahora tenemos, digamos, intentos como la peli de Juan Carlos de mostrar cinematográficamente el proceso y no termina, digamos, o la complejidad del proceso, la interculturalidad, y no termina de enganchar a la gente. Entonces, y tampoco creo, digamos, que termine de enganchar con pensar políticas culturales serias y adecuadas con los tiempos del país. Entonces, ahí tenemos una serie de cuestionamientos muy importantes. Juan Carlos, una frase me ha llamado mucho la atención en la película, tanto que me la he anotado, que dice, el indio me necesita para ser indio y yo al indio para ser blanco. ¿En qué te anclas para esta frase que a mí me pareció una de las más contundentes de la película, definitivamente? Bueno, porque yo inocentemente fui a buscar al otro y me di cuenta que en realidad la película que tenía que hacer era sobre mí mismo. Me pareció que eso era más honesto. Y donde termino yo empieza el otro. De alguna manera, o sea, esta no es una película pro-mestizaje. Y no es que yo esté en contra del mestizaje, ni es un tema, sino que esta más bien es una película que habla del espacio de la interculturalidad en Bolivia. De ser diferentes, no de ser iguales. Y en ese ser diferentes, también te encuentras, también te encuentras que somos humanos, que tenemos los mismos valores, los mismos sentimientos, pero somos culturalmente diferentes. Gracias. Valeria, sobre la película de Juan Carlos. A ver, yo necesito anotar algunas cositas antes de saltar a mi opinión sobre la película, concretamente. Ya en los 20's más o menos, Luna Charsky, que era el equivalente al ministro de Educación en la URSS, teorizaba sobre este tema del cine, del manejo del arte. Y ya incluso en ese entonces, se decía que dejar esta vida bohemia, maldita, de los artistas, era una novedad, o más bien, volverse a la vida bohemia y maldita, era una novedad para el siglo XVIII y para el siglo XIX. No es más. Para el siglo XX no la fue, hoy menos lo es. Entonces, por eso mismo es necesario, que es lo que yo he visto en la película, saltar a crear lo que una sociedad en proceso revolucionario necesita. Yo encuentro en la película claros signos innovadores, ¿no? Por ejemplo, el idioma. El idioma de la película. Una película en guaraní, primera vez que la veo. Y eso es re importante en términos de interculturalidad. Y en términos de interculturalidad, como tú la decías, ¿no? De vivir agarraditos de la mano, todos siendo felices, mirando nuestras diferencias. Sino encontrando, más bien, teniendo encontrones de diferencias, ¿no? Y en ese sentido también me parece súper importante que se puedan crear estas nuevas formas de expresión en estos espacios que están, querramos o no, relegados a ciertos sectores de la sociedad que tienen la posibilidad de producir cosas con estos recursos, ¿no? Ya era un debate, volviendo al tema con el que empecé esta intervención, ya era un debate esto en la URSS a principio del siglo XX. Ya había un colectivo que era el Prolecult, donde estuvieron, por ejemplo, cineastas como Ace Stein, que planteaban estos temas que tú estás diciendo. Y que en Bolivia, sí, por supuesto, la puerta a este tema y a este debate le ha abierto San Ginés y se nota la influencia de San Ginés en tu película, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que llegas y te encuentras con un montaje de una película, eso ya se vio en el parecido para recibir el canto de los pájaros, por ejemplo, ¿no? Yo encontré así como, tipo, herencias, ¿no? Y eso es lindo también, encontrar cierta identidad en el cine boliviano. Para mí era importante, además, escuchar al hombre blanco hablar una lengua originaria. Y me parece que eso es una cosa que seguramente vamos a ver más en el futuro, o deberíamos, por lo menos. O deberíamos, por lo menos, ¿no? Ojalá así sea. Juan Carlos, pues la película ha recibido críticas igual, ¿no? Así como muchos alabos también han recibido críticas. ¿Cómo te ves cuando la crítica te problematiza? Bueno, a eso uno se expone, o sea, tampoco pretendes que todo el mundo te vaya a decir, ¡ay, qué maravilla! Ahora, yo creo que la mayoría de las críticas han sido positivas, en su gran mayoría. Hasta el momento he leído, no sé, dos, digamos, que no son favorables, pero las demás han sido inmensamente favorables. Entonces, de eso se trata. Yo creo, siempre quise que la película genere debate, que la película genere algo. O sea, la película para mí no es un producto. Yo no la he hecho pensando en un mercado, como hice American Visa, de alguna manera. Es una película más empaquetada, más llena de artificios. ¿Qué haces esta película? Cuéntame, o sea, desde el fondo de tu corazón, ¿por qué haces esta película? Por mis huevos. O sea, te lo digo porque yo vivo del audiovisual, y siempre estoy agradando al cliente a quien me manda a hacer los trabajos. Y sentí la necesidad desesperada de hacer, de encontrar un espacio donde no tenga que preguntar. Y creo que empecé a encontrar cosas que quería decir, y que no necesitaba preguntar a nadie. No necesitaba... Porque cuando tú haces cine, hay procesos donde tú mandas el guión al fondo no sé cuánto, al productor, a ver si le gusta, a ver si la empresa tal te va a auspiciar y pongas su producto ahí. No. No hay eso. No es que no hayamos tenido fondos, no es que no hayamos pedido ayuda y hayamos recibido mucha, pero la película se ha hecho con una independencia y una autonomía total. Y para mí eso es importante. Cuando yo leo un libro, me gusta que sea... Que sea el... Que venga de un pensador. Cuando vea una película, me gusta que sea la película de una persona que la está haciendo. Y he tratado de hacer eso. ¿Es la primera vez que actúas? Bueno, eres el... No actúo. Es performance. Estoy... Estoy... De alguna manera estoy... Si tú te fijas, la película no tiene emociones exaltadas. No hay emociones provocadas, como en el drama o en la ficción. Por eso la película... A muchos les confunde si es documental o si es ficción. A mí me parece que es una cosa que... Un género bastante... No sé, contemporáneo, donde estamos en el filo entre la ficción y la realidad, ¿no? Entonces, no... Nunca sentí que tenía que actuar. Que estaba actuando. Todo es real. Interesante. Manuel, vamos contigo con... Para seguir... Quiero seguir hablando del tema de lo de interculturalidad, que también lo señalaste en tu anterior intervención. Claro, digamos, podríamos compartir el anhelo de Juan Carlos de que esta sea la primera de muchas películas donde se hablen diferentes lenguas, ¿no? Porque es verdad que incluso en Guaraní hay muy pocas, incluso en Paraguay, que es un idioma, digamos, oficial igual que el castellano. Yo solamente recuerdo la hamaca paraguaya de los últimos 10 años, que ahí sí se hablaba en Guaraní. En Bolivia queda como muy pendiente, porque... Además, una de las cosas que me gusta de la película también es que no tiene muchos reparos a la hora de mostrar las tensiones que tienen nuestros otros con sus otros. Digamos, toda esa parte de cuando se explica o se muestra un poco lo de los Guaranís y los ayoreos, complejizando mucho más el mapa, pero no en un sentido negativo, digamos, entendiendo la diversidad como algo positivo y no solo como fragmentación. O los Guaranís y los Aymaras también. O los Guaranís y los Aymaras, digamos, en el encuentro. Entonces, eso yo creo que es muy interesante y queda por ver, digamos, que se abran, no sé, pluralidad de expresiones de ese tipo. Una peli filmada por, no sé, un Aymara que hable de los Guaraníes y que la interculturalidad, digamos, más adelante deje de tener como uno de sus vectores al blanco. Sino que también haya, digamos, representaciones cinematográficas dentro de ese mapa tan extenso que es la interculturalidad en el país. Porque en todas ocasiones el cine es fundamental a la hora de construir los imaginarios que tenemos. Y queda una asignatura muy pendiente de ver cómo se construye ese imaginario intercultural. Una cosa a acotar a esto, o sea, yo creo que ya hoy en día, o sea, ir a mirar a otro como se ha hecho, ya, para mí yo me di cuenta que no era factible, que no era una opción. Es por eso que yo me pongo ahí. Porque también, o sea, ¿por qué tiene que ser el otro siempre el objeto de estudio? Exacto. ¿No? Entonces, eso me parecía importante romper, romper eso, ¿no? Y por qué están los jóvenes haciendo sus películas, porque a mí también me pasó eso, digo, o sea, ellos ya están, o sea, con los recursos que tengan, ellos también están contando su historia. ¿Yo qué tengo que ir a contar la historia? Yo tengo que contar otra cosa, ¿no? En tu, en la entrada al programa decías que el cine en Bolivia está en crisis. ¿Por qué? Yo creo que no veo un, todavía, creo que está disperso, no es que no haya, pero no se ha conglomerado una cuestión generacional, donde hay, ¿qué tiene que pasar? Un cine posible, ahorita el cine en Bolivia es imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque hay películas inmamables y no, pareciera no haber una temática o una cosa en común, como lo ves en la literatura. En la literatura boliviana, ahora está pasando por un gran momento que es como una especie de ruptura de la literatura tradicional, social, o sea, tú ves a Edmundo Paz Soldán, a Rodrigo Azbún, a Lidiana Colán, y a todos autores, a Wilmer Urrell, lo que están en otro rollo, ¿no? Y pareciera que hay, o sea, una nueva novela boliviana, ¿no? Que está yendo bien más afuera que adentro, parece. No veo lo mismo en el cine, no veo lo que pasa con la fiesta, el gran poder, o sea, bueno, realmente nuestra manifestación cultural más importante en este país es la fiesta y el baile y el folclore, y eso sí está creciendo, y no veo que el cine esté yendo para adelante. Y no veo que los públicos estén yendo a ver las películas, y no veo que estemos generando fans y directores que la gente se muera por ir a ver. Entonces, me preocupa eso. Veo que todos están peleando por tonterías en una ley de cine que hay cuestiones más importantes. Y me gustaría ver una cuestión generacional de los jóvenes que digan, a ver, esto es lo que proponemos nosotros, ¿no? No es que se pongan una camiseta y todos hagan lo mismo. Claro, por supuesto, eso sería una tragedia, ¿no? Sí. Valeria, una cosa que creo que es importante anotar es que yo sí, al contrario de Manuel, me sentí identificada con esta película, no con la anterior, porque no sé yo, no siento venir de este lugar de la sociedad, pero sí me sentí identificada con esta película porque recuerdo, o sea, he viajado en el tiempo, al ver la película, he hecho un trabajo de campo en el Chaco, en el Chaco chiquisaqueño, hace un tiempo. Yo no entiendo nada de guaraní. Y sentía, y recordaba cada conversación, cada entrevista que había hecho y decía, no, pero me han mamado en todo. O sea, así nos ha... es como el vicio de la investigación también, ¿no? Y creo que también esta película, digamos, genera a sus fans en ese circulito de la gente que investiga, que cae en el vicio del antropólogo de anotar en el cuadernito y esas cosas, ¿no? Pero resulta interesante porque pone, digamos, así sobre la mesa, como en verdad lo que aparece normalmente como superior, es decir, la persona formada, ilustrada, el blanco propietario de la ciudad, basta con que se mueva un poquito dentro de su geografía para que se encuentre en un lugar absolutamente desconocido, donde el ignorante es uno, ¿no? Entonces, eso es súper interesante de la película, pero al mismo tiempo quiero enganchar con lo que dijiste al principio. El tema es que esa película está hecha para un público como yo, digamos, ¿no? Que entiende esas vicisitudes, que se siente así como reflejado, que se pone a pensar en su trabajo de campo, en su investigación. Entonces, ahí también creo que es el reto del cine boliviano, que lo engancho con lo que dije al principio, al partir del programa. O sea, hay que hacer un cine para el pueblo, para los subalternos también, ¿no? Y de hecho, esta película es un poco eso también. Yo creo que sí, o sea, yo creo que en Bolivia hay los que han ido del otro lado del río, los que han cruzado el puente, tanto de un lado como de otro. Yo creo que esa es para mí la Bolivia del futuro. Aquellos que nos atrevemos a ir al otro lado, o aquellos de allá que se atreven a venir a este lado, pero con honestidad y con el corazón abierto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Valeria. Quédese usted con nosotros. Ya volvemos en esta casa a nuestro hotel.